¡Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos aquí con los mazos para principiantes. Esta vez le toca la clase clerical con un arquetipo muy bueno y muy barato. Arquetipo que se ha dejado de ver últimamente, pero que está bastante, bastante bien. Estamos hablando del arquetipo de los leones. El fragmento del león sagrado. Aquí el arquetipo va jugando. Os lo voy a leer. Invocale un león de escudo sagrado. Si ha jugado a 3 y 5 fragmentos del león sagrado, durante esta partida se incluye esta carta. La carta invocada será un león armadura sagrada. Si ha jugado a 6 y más cartas, la carta invocada será un león monarca sagrado. Aumento 5. Agrega un fragmento del león sagrado a tu mano. Bueno, esas son las cartas. Primero empieza con un 2-2. Luego ya empieza a invocar 4-4. Y al final invoca 4-4 con asalto. Las sinergias del mazo son eso, leones. Esta carta genera leones. Esta carta genera leones. El mismo templo genera leones. Y descuenta y te recupera más bien. Recupera pepés cada vez que juegas leones. Pues esas son las mecánicas del mazo. Luego también llevamos muchas mecánicas defensivas. Como la escritura ennegrecida. Que siguen competentes de 3 o menos. El sacerdote del castigo divino. Que destruye un competente o amuleto o enemigo. La paladina unicornio. Que puede invocar un unicornio. O está aquí. El unicornio. O la lanzo unicornio. Muy buen realm of war. Luego tenemos la coraza de gemas. Para sacar el tortugón. Ahí bueno, hay tortugas de gemas. Tupenda. La barda para robar mucho. Y... Cartas nuevas. La monja del deo ave. Aumento 4. Invoca un trino divino. Y el trino divino es... En costa 3. Cuenta regresa 2. Invoca un alcon real. Que es este. Que es un tracuado con 3. ¿Vale? Puede ser un mazo. Un mazo bastante sencillo. Ahora lo voy a ver. Que se basa en eso. Jugar leones, leones, leones. Y rematar la partida con los leones con asalto. No tiene mucho más mazo. Algunos cambios que se le pueden hacer al mazo. ¿Qué cartas la podéis matar? Se puede matar espadas de serafín. Que son remados muy, muy buenos. ¿Vale? Si las tenéis. Entran perfectamente. Sacerdotilla en joyadas. Te puede ayudar a robar. Loena sacerdotisa santa. También está bastante bien. Si os gusta. Los dos más sagrados. Se usan en algunas versiones. Para abrir sobre todo. La adoración de la locura. Y matar rápido. Podéis matar un dasto si queráis. A mi no me gusta. Porque ocupa un hueco. Y sale el mandador. Pero bueno. Se puede jugar. Y creo que me he saltado por ahí. Una carta que era muy importante. Ahora volvamos atrás. Y por aquí está. Podéis meter esta también. Si queréis. Si os gusta. A mi en este mazo específicamente. No me entusiasma. Pero bueno. Si la tenéis. Y os falta alguna carta. O menos que os guste. La podéis meter. Y yo creo que ya está. Yo me iría ya. Directamente. A esta carta. Legendaria. Que encaja muy bien. Con el arquetipo. Donde está venido. El error legendario. Si tenéis. El error legendario. Encaja muy bien. Porque si os dais cuenta. Tenemos. Hechizo. Amuletos. Y. Va a evolucionar. Y. El error legendario. Si lo tenéis. Y quizás. Quereis cambiarlo. Por un costado. Como. La monja. La podéis matar. No obstante. El mazo. Yo creo que está. Bastante bien. La lista. Está bastante. Optimizada. Para el coste. Que tiene. Y vamos a probarla. A ver. Que. Resulta. Vamos a darle cañita. Vale. Una Daria. Ruriko. Como segundo. Vamos. Siempre buscamos. Las mecánicas. De los leones. Y. Los templos. Sobre todo. Vale. Así que. Vamos a. Sin suerte. Y la escritura. La vamos a jugar. Seguramente. Para robar. Vale. O. Simplemente. Para. Robar más. Todavía. Lo voy a sacar. Un buchito. Vamos a acabar. Si goblin. Pinta. Como un mazo agresivo. O le gusta. Los goblin. Cualquier. De las dos. Vale. Vale. Pues me va. En la cara. El ruriko. Con goblin. Bueno. Pues ya voy a empezar con los leones. No hay tarde. Para empezar. Podemos comernos goblin. Ya. Ya. No. 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 Tiene pinta de bajarla muy barata. Vamos a regalarme. Vamos a jugar tejedor a fragmento. Está bastante bien. La verdad es que estamos jugando bastantes bajitos. El siguiente es el último. Ya empezamos 4 a 4. Eso va a ser Arulamaya. Veis a los bichos más saltos de fuego del oso. Vamos a jugar esto. Porque como vamos a jugar una evolución seguro. Vamos a jugar un león. Cuando me lo guardo, vamos a jugar esto. Cuidado. Ya tenemos mal el templo de león. Vamos a evolucionar el león. Aunque tardamos daño. Ya se han dicho que matale. Me apasionamos. Ahí estamos. Vamos a jugar templo, fragmento. Ya van siendo 4 a 4. Eso ya es mola. Vale. Empieza a robar un poquito. Me está dando miedo porque ahora me voy a empezar a jugar 4 a 4 y 3 a 3 por 0. Y me voy a llenar en la mesa. Y eso asusta. Asusta mucho. Vale. No es por 0. Al menos no ha sido por 0. Es por 3. Ah, si podemos estar resuficiente Ah, mire, pues esta está muy bien Esto va a ir aquí No, realmente esto va a ir aquí Ok Vamos a esto Si, si no, aquí, ¿qué pasa? Esto lo podemos guardar Es que aquí salió un poco Bueno, yo creo que simplemente vamos a limpiar Este no lo voy a jugar porque es un poco estúpido Vamos a jugar este Hay que hacer ahí Ya con el templo este y doble fragmento podemos empezar a generar muchos 4-4 Tenemos 17 de vida Así que tampoco me da mucho miedo Ese chifo daría No me da mucho miedo Algo de miedo me da, eh He dicho que no me da mucho Estoy bajando la velocidad Madre mía Pues ya me está empezando a dar ese chifo Ya me está empezando a dar mucho miedo Voy a hacer vuelta Ah, que se muere Venga, ya En serio Tiene también el padecer a fin Ah, ahora sí A ver, que me juega este hombre Ah, está complicado, eh Ha empezado muy bien la partida Pero en el momento que ha empezado a jugar muchas chifas de manera seguida Me ha... No Que sé que me ha matado en turno, eh Que hay problema Me mata seguro Me mata seguro Me mata seguro Me mata seguro Esto está fatal Vale Podemos limpiarle Lo mismo no hace 14 Lo mismo no hace 14 su chifre manaria Solo hace 13 Eso va a ser nuestra esperanza aquí, ¿no? A 14 3 5 y 1 Vale Tengo que ser así Vale Vamos a jugar esto No puedo morir No puedo dejar que me pegue a mí 4x4 es 16 Esto es un misplay Esto tiene que matar Esto es un misplay súper gordo Esto me puede hacer para la partida Pero vamos No tiene nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero esto es un misplay muy gordo, eh Este bicho tiene que matar La forma solo puede jugar No puede matar La forma No puede matar Bueno, pues Bien jugado por su parte Podemos hacer otra partida Vale Un imperial Si no tenemos leones Si no tenemos leones Puede Vale Vale Esto es un minuto Y lo esperamos Y lo esperamos Y lo esperamos Y lo esperamos Vamos a robar Vamos a robar y muchas cartas leones para poder llegar a nuestra silencia rápido, así que cada vez que podáis tirar una carta del león os quedéis sin el león, no penséis al principio, es que me quedo sin el león ya lo pensáis al final de la partida, cuando ya esté en turno alto ya piensa en guardarla pero a las primeras hay que lanzarla, porque si no, no generan leones lo sufrimiento rápido y pierdan, aquí estamos contra un mid range, pero un poquito agresivo y ahora podemos jugar, y yo creo que vamos a jugar el hechizo ahora podemos jugar la monja, o el doble posteado, ahora lo vamos viendo está suficientemente bueno para matar el no uno y me voy a matar el no uno el buen mazualdo este sacerdote del mazo va a ser muy bueno, porque siempre es el 2x1 y hay un asalto Se puso también para limpiar. Vamos a hacer el bloque. Como veis, no me estoy ahora centrando en las mecánicas de leones. Porque me estoy centrando en sobrevivir. Si no arriba, no hay mecánicas de nada. Vamos a superar lo que tendréis. A ganar todo lo que pueda en turnos. Vamos a jugar esto, maestro. Son doblas la móvil, incluso en fragmentos. Es un mazo agro, pero tiene mucha gran mesa. El coza es muy molesto. Es otro mazo básico. Vale. Ya, esto que lo quiero mucho. Ya, esto que lo quiero mucho. Ahora debería matar a esto que tiene silencio. No creo que sí, no sé. Hubiera sido mejor. Con esto luego nos cura 3. Por eso lo cogí, con una curación más fuerte. No sé, no sé, no sé. Como es que esto lo evolucionaba, me pateca en la cara. Digo yo. No creo que se ponga a trabajar. No debe. No debe. Están mal. Madre mía. Tres, dos. Aquí. Vamos a un leoncillo. De aquí vamos a sacar el... Este porque me hace disparar. Ya está. Sácale provecho al 3-1 este. Bueno, nos vamos a curar con un unicornio. Y aquí se va a morir un bicho surse luego. No hay que estabilizar la mesa. No hay que estabilizar la mesa. A ver qué hace. Debería ir a la cara. Ahora, porque ahora, si se muere este 1-1, es fácil. Hay que buscar el 3-1. Ya está. Es una curación. No hay que dejarlo. va a matar varios de los suyos. esta es la partida emocionante. muy malo, significa que me mata el unicornio. ya pues este es lo peor que me podía salir. a ver como acaba esto. aquí me lo puedo matar con el agua. y me pega el agua de la cara. voy a morir que no puedo limpiar todo. pues nada, nos ha reventado. vamos a echar otra partida. esta emocionante la partida. la mesa. pero no soy un mazé que le diga muy defensivo. y he pagado por ello. vale. pegar contra creca. a ver si vamos a ganar alguna partida. la primera esta muy chula. la segunda ha sido un uff. pero no puedo. la segunda es que ha sido muy agresivo a él. y yo al ser clerical ya de por base. me cuesta esos mazos tan agresivos. pero ha estado a punto eh. podríamos haber intentado hacer algo. por lo menos lo que me está gustando es que no son los típicos mazos. sino que me están tocando mazos diferentes. y el vídeo. gane o pierda. por lo menos se está quedando bien. y se está viendo el potencia del mazo. que es muy importante. que se vea la potencia del mazo. muy importante que se vea la potencia del mazo. vale. esto me viene muy bien. el siguiente turno va a ser. templo. fragmento. sacerdote. se va a estar. esto se puede. así que supongo que me matará con el trasbao. no creo que quiera perder daño. prefiero conservar un trasbao. pero... muy bien. que me vas a hacer muchacho. el halcón. que buena combinación. esa carta. esa carta si que le saca muy buen provecho. vale. pues... podemos hacer dos cosas. empezar ya con los leones. que yo creo que va a ser mejor. y esto es que me da un bicho más. vamos a hacer. y esto es un bicho. vale. que le va a dar. reducción a todo. la hechiza. ya no puedo hacer esa hechiza. madre mía. tiene 7-7. que dejemos. que le va a hacer duro. más arma que tengo. y ahora podemos matárselo. es que estaba muy mal de vida. matarselo. Vamos a jugar Fragmento, Fragmento, y con uno de los Fragmentos Tradeo. Fragmento Monja, dan muchos Fragmentos, está bastante bien, tenemos las bardas. Estaba mal de vida, porque nos ha presionado muchísimo al principio de la partida. Pero creo que la hemos estabilizado bien, y ahora vamos a poder remontar. Me ha quedado una evolución a mi 2, que también son muy buenos. Me ha quedado genial, en serio. Es mal. Y ahora, pues nada. Fragmento, barda, por ejemplo. Fragmento, escritura, adoración. Adoración escritura. Es que me juega ahora, porque me está sorprendiendo el mazo suyo. Bueno. Pues... una victoria. No como me gustaría. Me gustaría que avanzo un poco en la partida. Pero bueno. Así lo vamos a dejar. Pues este es el mazo para principiantes de clase clerical. De leones. Espero que os haya gustado. Como he dicho al principio. Tú vas sacando leones, leones, leones. Intenta llegar a estos leones con asalto. Y esos son tus finishes. Aunque a veces por la partida antes. Pero es raro, ¿vale? Lo normal es que acabes con tus finishes. Pues... Si os gustó el vídeo, podéis darle al like. No olvidéis de compartir estos mazos con la gente que está empezando. Lo repito siempre. Pero es que estos mazos son para la gente que está empezando. ¿Queréis montar un mazo de una clase que no tenéis? Y... ¿Queréis gastar muy pocos recursos? Pues estos son... Esta sección para mazos para nuevas. Todos valen menos de 10.000 viales. Hay algunos de 5.000, 6.000, 8.000. Depende ya de la clase. Y como digo siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Adiós.